Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar una nueva sección en nuestro canal que se trata de resolver ejercicios de táctica de forma didáctica. Yo les voy a mostrar cuál es mi proceso de pensamiento al momento de resolver estos ejercicios y es el proceso de pensamiento que es recomendado para que cualquier persona aprenda a jugar ajedrez. Si no tienes muy claro lo que es la táctica, te recomiendo el video que está arriba para que afiances los conceptos y entiéndas de lo que estoy hablando. Bueno, en esta posición las blancas, nosotros somos negras, las blancas juegan caballo por C6 y como les dije en el anterior video, lo primero que hay que hacer es hacer un conteo del material y hasta el momento en esta posición en específico tenemos igualdad material. Si usted quiere, cuente. Dos alfiles contra dos alfiles. Un caballo contra un caballo, una dama contra una dama, dos torres contra dos torres y seis peones contra seis peones, es decir que hasta el momento no hay nada raro por ahí. Lo segundo que usted hace, recuerde, hay que ver los movimientos forzados. Jaques primero, después capturas y después amenazas. Primero veamos los jaques. Jaques yo veo dama 5 y dama de 2. Son jaques que no involucran capturas. Y bueno, estos dos jaques ya los descartamos porque bueno, caballo por pierde la dama y alfil por pierde la dama. Entonces, ambos jaques quedan descartados. Y bueno, lo importante es siempre ver todas las jugadas porque uno nunca sabe cuando un sacrificio de dama y un mate bien bonito, aquí no es el caso, pero ya nos damos cuenta que no. Ahora vamos a las capturas. Las capturas hay dama por d1 y peón por c6. Bueno, pegamos primero peón por c6. Peón por c6 no se ve muy buena porque capturarían de alfil y nos están atacando al rey y a la torre. Así que ese lo descartamos. Nos quedamos con dama por d1, que vendría rey por d1. Y en esa posición hay que ponernos a pensar. Hay que ver qué pasaría, ¿no? No, porque miren que nosotros tenemos igualdad material, pero estamos atacando una pieza del rival. Es decir, que si nosotros llegamos a comernos ya sea el alfil o el caballo de forma saludable, es decir, que no perdamos la torre como en el caso del alfil por c6, estaríamos ganando la partida porque nos quedaríamos con pieza de más. Entonces, aquí entra el tercer paso. Buscar alguna pieza que esté indefensa y ver si se puede atacar. Y la respuesta es muy fácil. La pieza indefensa es este alfil en b5. Entonces, si nosotros llegamos a atacar ese alfil, las blancas tendrían dos piezas menores atacadas. Entonces, no hay forma de salvar ambas. Entonces, a mí se me ocurre aquí simplemente a 6. Miren que ataco el alfil, ataco al caballo. Obviamente, después de dama por d1. Y bueno, no hay ningún descubierto mágico para el caballo. Así que, me parece que esa es la respuesta. Vamos a ver. Dama por d1, rey por d1. Y lo que les decía, miren que este alfil queda indefenso. Así que, lo vuelvo a atacar. Y bueno, no le queda más remedio que quitar al caballo. Y simplemente capturar el alfil. Y muchachos, ya está. Nos ganamos una pieza. Quedamos con una estructura de peón un poquito fea. Pero, pieza de más es pieza de más. Aquí deberíamos estar objetivamente ganados. Así de fácil se resuelve un ejercicio de táctica. Obviamente, van a haber ejercicios en esta sección que yo me equivoque. Pero, hombre, es que hay ejercicios que ya trascienden un poquito. Y el proceso de pensamiento tiene que ir acompañado de talento. Que a veces falta. Pero bueno, no importa. Si usted aplica esos tres sencillos pasos, usted va a resolver muchos ejercicios y ganar muchas partidas. Así que, síganme acompañando en este proceso. Chao, chao.